El señor Javier Corral Jurado, que le damos la bienvenida. Muy buenas tardes y bienvenido. Muchas gracias, Tocayo. Buenas tardes. Me da mucho gusto saludar a todo el público radioescucha de esta estación de Cuauhtémoc y de toda la región. Pues el día de ayer oficialmente se arrancó la campaña en busca de la gubernatura del estado de Chihuahua. Empezamos en Ciudad Juárez a las 9 de la mañana con una serie de actos simbólicos que patentizaron varios compromisos con los cuarenses. Se concentra ya el 40% de la población, pero es también uno de los principales municipios que demuestran el fracaso del modelo económico, político y social que aún se quiere defender. Y luego nos trasladamos a la ciudad de Chihuahua, en donde tuvimos nuestra primera concentración masiva en el palomar de la ciudad de Chihuahua. Es una gran convocatoria, un gran entusiasmo de la gente participando. Hay un momento muy esperanzador para Chihuahua y es el movimiento que estamos construyendo. Tuvimos la participación de liderazgos del partido y por supuesto de militantes de distintos municipios del estado. Y ahora en Cuauhtémoc desde muy temprano, señalando la prioridad, señalando con nuestra presencia aquí en el segundo día de la campaña, la importancia que reviste para nosotros una región tan dinámica, tan productiva, tan trabajadora y tan potencialmente aportadora de Chihuahua en muchas de las actividades económicas que acá se realizan, un sector que aporta al estado y a México un porcentaje muy importante de la producción en varios de los granos básicos, pero también cómo se desarrolla acá una interacción de culturas como la puerta que Cuauhtémoc es a distintas regiones de Chihuahua. Ahora, Javier, empezando, ¿cómo está el interior del Partido de Acción Nacional previo al arranque ya de manera oficial la campaña a la gubernatura? Vamos a poner y citar ejemplos. Jaime Beltrán del Río no estuvo de acuerdo con la elección a candidato a gobernador. Aquí en el municipio de Cuauhtémoc se impugna al candidato que va para la alcaldía por otro miembro del Partido de Acción Nacional. ¿Cómo arranca Javier Corral al interior, la base fuerte, la plataforma sólida del Partido de Acción Nacional de una elección tan importante que es la del próximo 5 de junio? Bueno, para mi fortuna, debo decirlo así, yo llegué un poco después de que habían iniciado todos los procesos internos en Acción Nacional, tanto para las alcaldías como para las sindicaturas, las diputaciones, porque me decidí muy al final participar. Y debo también reconocer que ya encontré muchos de esos procesos arrancados. En torno de mi candidatura se han conjuntado prácticamente todas las expresiones y grupos y corrientes que hoy tienen presencia en el panel. La mía ha sido una candidatura abrazada por prácticamente todos los liderazgos del partido. Y hemos encontrado unidad en torno, primero de la precandidatura y ahora de la candidatura. Y debo decir, por ejemplo, que reconociendo que ha habido tensiones locales tanto, primero en Juárez hubo, las resolvimos, luego en Delicias y en Cuauhtémoc, que fue donde, y un poco en Rosales, que fueron los cuatro municipios donde tuvimos una mayor tensión. Incluso ahí, donde se produjeron diferencias o molestias por la forma en que se resolvió las candidaturas, mi candidatura está siendo ahora sí que la candidatura puente, el espacio común, en donde coinciden de un lado y de otro. Creo que ese fue parte del proceso que nos permitió observar la encuesta que hizo el Comité Nacional para decidir una precandidatura única. Y ahora que menciona precisamente esa situación, ese problema que se dio en algunos municipios y particularmente Cuauhtémoc, que es lo que nos ocupa el caso de Andrés Barba, que no está de acuerdo con el proceso para que vaya a la candidatura, a la presidencia municipal Humberto Pérez Holguín, y bueno, pues ante eso acude ante un tribunal electoral. ¿Qué le representa o qué le implica a quien es candidato a la gubernatura? ¿Siente que le pudiera quitar, restar votos? Bueno, déjenme decirles en primer lugar, Brenda, que yo tengo por Andrés Barba, pues un gran reconocimiento y un gran afecto, una gran admiración. Yo a Andrés lo conozco desde toda una vida. Es más, debo decirles que cuando Andrés fue candidato a presidente municipal en Cuauhtémoc, estoy hablando de 1986, cuando la primera candidatura de barrio de gobernador, yo fui ni más ni menos el maestro de ceremonias de esa convención municipal aquí en Cuauhtémoc, en donde no solamente era barrio el candidato, Andrés candidato a la presidencia municipal, sino ni más ni menos que aquí el doctor Víctor Rodríguez Guajardo, eras tu candidato a diputado local por el distrito. Yo tengo una gran relación con Andrés y tengo un gran respeto por él. Yo incluso hice un esfuerzo aquí en Cuauhtémoc, en alguna ocasión que vine, en mi pre-campaña, para tratar de conjuntar las visiones. Incluso los invité, tanto a Beto Pérez como a Andrés, a que viajaran conmigo de Cuauhtémoc a Bachíniva y que pudiéramos platicar en el camino para tratar de conciliar posiciones. Entonces, toda vez que teníamos un dilema que yo quería participar en resolver, un candidato que dentro del partido ha trabajado mucho a la militancia, como es Andrés, y otro precandidato del partido que hacia el exterior tenía también un muy buen posicionamiento. Entonces yo decía, a ver, ¿cómo conciliar los instrumentos de medición para determinar quién de los dos tiene el mayor equilibrio entre un factor y otro? Porque de eso se trata una contienda, una competencia electoral. ¿Quién es el que logra sumar más de adentro también y de afuera y no se nos pierde ese equilibrio de competitividad? ¿Y por qué lo decía yo así? Pues porque yo defendí ese proceso en mi propio caso. Yo no sé si usted sepa, Brenda y Francisco Javier, que yo fui designado precandidato de unidad del PAN porque obtuve en los dos instrumentos los mejores números. No solamente afuera. Yo incluso en los careos de opinión entre Serrano y un servidor, en esa encuesta yo salí seis puntos arriba. Ya ven que, por ejemplo, ahora se publica una encuesta en donde ponen las cosas en gran diferencia. Pero ¿qué pasó? Finalmente no logró conciliar a Andrés Barba y a Beto Pérez. Pero déjeme terminar. Porque el segundo instrumento era una consulta adentro a la militancia. ¿Sí? Y habíamos seis precandidatos a la gubernatura del Estado. A mí me asombró muchísimo la encuesta interna que el PAN realizó porque más del 50%, casi el 60% de la militancia del partido quería que yo fuera el candidato a gobernador. Ahí era muy claro que en los dos instrumentos estaban las cosas muy juntas. Afuera tenía ese posicionamiento muy claro y adentro incluso mucho más. Entonces, ahí hubo claridad. Acá no tuvimos esa claridad y lo que se optó en el Comité Directivo Estatal fue por hacer la designación con base en la encuesta de opinión abierta a la ciudadanía. Se le dio un valor de ponderación al instrumento y se decidió por Humberto Pérez. El procedimiento ya era designación de entrada con base en sondeo de opinión abierta a la ciudadanía. Y miren, a mí más que a nadie me puede lo que pasa en Coactempo. Yo no puedo venir a decirles aquí que no pasa nada. Claro que pasa porque se desaniman algunos compañeros internamente porque Andrés es un liderazgo que necesitamos en el partido. No es de los que podemos decir, sí, que se vaya. No, no es un Héctor Ortiz. No es un Cruz Pérez Cuellar. Andrés Barba es un liderazgo moral y ético en el PAN que por ningún motivo podemos permitir que se nos vayan. Y por eso yo entiendo y concedo el derecho que Andrés tiene de impugnar el procedimiento y de desahogar su derecho como militante del PAN. Yo no estoy en contra de que los militantes del partido ejerzan a cabalidad sus derechos políticos cuando en realidad buscan o resarcir un procedimiento o satisfacer una duda, una irregularidad. Yo lo he hecho. Yo he acudido a tribunales en anteriores ocasiones, por lo menos en dos, cuando procedimientos internos no estuvieron apegados a la ética del partido y sobre todo a la legislación. Sin embargo, quiero hacer un llamado, pues por supuesto que a través de estos micrófonos porque ustedes plantearon el tema a todo el PANismo y particularmente a Andrés. Así como respeto el derecho que tiene de hacerlo, también creo que debemos de poner todo en nuestra parte para que en esta circunstancia tan dolorosa que vive Chihuahua, en donde vivimos una época de autoritarismo, de regresión, de impunidad, de saqueo, de corrupción política en manos de una tiranía como la que encabeza César Duarte. Logremos superar diferencias y coloquemos por encima de diferencias y de coyunturas internas el objetivo mayor, el empeño mayor que es recuperar nuestra tierra, porque Chihuahua no admite en este momento que volvamos a coyunturas o proyectos estrictamente personales. Necesitamos unirnos y no solamente los del PAN, porque yo estoy amando a toda la ciudadanía, incluso de todos los partidos, a que tomemos la decisión de conformar un gran frente opositor democrático en Chihuahua, una gran alianza ciudadana que se convierta en un polo de atracción de los demócratas opositores en el Estado para enfrentar al duartismo serranista que tiene un plan de impunidad transeccional y que es ahí donde tenemos que colocar la mirada. Yo seguiré haciendo mi trabajo político de llamar a todos los militantes del partido y a los ciudadanos en general a unirnos. Es el momento de la unidad. Y bueno, usted me decía, Brenda, y entonces no hubo posibilidades de acuerdo. Bueno, pues mire, la verdad de las cosas es que cuando yo ya vi que las posiciones empezaron a polarizarse mucho, a distanciarse más, yo francamente le dije a propios compañeros de aquí, a ver, yo no quiero meterme ya más en este tema, ¿por qué? Porque no voy a lograr de un lado y de otro ya nada, porque los vi ya muy separados. Y porque además en mí no está la decisión. Pues el problema, digo, si yo tuviera otros mecanismos o yo pudiera hacer opiniones o sugerencias, lo haría, Brenda, pero son decisiones que el Comité Directivo Estatal ha tomado, los ha tomado con criterios que se han discutido ahí adentro. Yo ni siquiera soy miembro de la Comisión Permanente del PAN Estatal, aunque no me lo crea. Bueno, sí doy mis opiniones en ocasiones cuando veo que las cosas están muy conflictuadas, pero en esta ocasión yo he tratado lo más que puedo de mantenerme al margen de esos procesos internos, porque pues soy amigo de, por ejemplo, de ambos aquí en Cuauhtémoc. A ver, y hay seguidores de Beto Pérez que están metidos con todo en mi campaña. Como hay seguidores de Andrés Barba que están metidos con todo en mi campaña, bueno, pues ni más ni menos, Víctor Rodríguez es mi coordinador aquí en Cuauhtémoc, uno de los principales apoyadores de Andrés, ¿no? Y lo que sí digo es que tenemos que ser capaces de superar estos momentos porque no hay tiempo que perder. Ahora es cuando. Tenemos que ir con todo. Tenemos que pensar en que tenemos la posibilidad de construir un gran gobierno para los chihuahuenses, desarrollar un modelo de participación ciudadana en el gobierno. ¿Cuáles son? Perdón, perdón, usted mismo citó el nombre de Cruz Pérez Cuellar y citó el nombre de Héctor Rafael Ortiz Orpinel. Pues yo nada más dije Héctor Ortiz, no sabía que era Rafael también. No se crea. Bueno, usted citó los nombres de esos dos personajes que finalmente no podemos quitarnos de la mente, que son o que fueron miembros activos del Partido Acción Nacional. Vamos, en el caso de Héctor Ortiz, pues hasta diputado le tocó ser coordinador de bancada en el Congreso local. Bueno, ¿usted considera que el hecho de que ellos se hayan ido a Movimiento Ciudadano le resta? No, ahí sí en ese caso, yo creo que sí, ahí lo debo de decir con toda claridad, ahí sí hay un proceso de depuración que le beneficia al PAN. ¿Por qué? Porque eran compañeros que ya desde hace mucho tiempo estaban en otra sintonía, estaban trabajando para otros intereses, estaban ejerciendo una crítica que no tenía el propósito de construir adentro, de reconstruir o de resarcir, sino más bien tratando de hacerle el caldo gordo al gobernador del Estado en muchos aspectos. Y eso es lo que han hecho en los últimos tiempos. ¿No se están llevando ellos voto panista? No, mucho. La verdad es que muy poca gente, sobre todo los que estaban muy pegados con ellos, sí, pero el panismo no les ha hecho una segunda. A ver, el panismo está unido esencialmente en el Estado, quiero decirle. Los principales liderazgos del PAN están en torno de nuestro proyecto. Y debo decir que el ambiente es de gran entusiasmo. Yo no puedo dejar de reconocer que ellos crearon algunos vínculos muy fuertes con algunos compañeros. Y bueno, algunos, pero son pocos, debo decirlo. No a todos los puedo calificar de la misma manera, por supuesto. No todo el mundo tiene esa misma motivación. Por ejemplo, se nos fue una compañera de Juárez, que es María Antonieta Pérez Reyes, pues por supuesto que no la pongo en ese saco. Para mí esa es una de las pérdidas reales del PAN, la de María Antonieta en Juárez. Pero por cierto, también le digo que ya la estoy recuperando, que ya la estoy rescatando, ya hemos hablado, incluso me dijo, a ver, yo sí contigo sí voy a ir, porque sé que eres otra cosa, etc. Lo otro es más mediático y están muy inflados por el gobierno del estado, que les procura espacios, tienen primeras planas. Mire, yo soy candidato a gobernador y todavía no merezco una primera plana en ninguno de los diarios de Chihuahua. Ah, pero los críticos tienen todo el espacio, ¿no? Porque comunicación social del gobierno del estado, que les voy a platicar yo a ustedes, profesionales de los medios de comunicación, infla a los críticos, les procura espacios. Es que el convenio de publicidad y de propaganda del gobierno del estado es de un tamaño brutal, Brenda. El gobierno de Chihuahua se gasta cerca de mil millones de pesos en convenios de publicidad con medios de comunicación. Pues por eso puede generar control, manejo, distorsión, ocultamientos, inflar, etc., etc. En el PAN estamos haciendo las cosas, tratando de hacer las cosas de distinta manera y mejor. Y por cierto, no estamos tratando de inventar o de crear cosas nuevas. Estamos volviendo a nuestro origen, queremos volver a nuestros valores, a nuestros motivos originales. El PAN puede ser grande y puede volver a ser un partido de confianza ciudadana si recupera los motivos originales por los que fue convocado. Y es uno de los objetivos que tengo en esta campaña, reivindicar la política como un instrumento de servicio a los demás. La política en su sentido amplio, la que encuentra a la persona a sí misma, porque solo en el servicio a los demás uno se puede encontrar. Y ese es el gran reto, dignificar la política, la tarea política. Desmentir eso de que todos los políticos somos iguales y que todos los partidos son lo mismo y que ya esto está derruido y ya no hay nada que hacer, pues eso no es cierto. Por supuesto, nosotros tenemos una trayectoria comprometida en el interés público. Si alguien ha puesto a veces el dedo en la llaga de las dolencias del PAN, es con quienes ustedes están hablando ahora. Y por supuesto, sin dejar de decir y reconocer que el gran asunto, el gran asunto de la democratización de México es el fortalecimiento, la renovación, la transparencia, la moralización del sistema de partidos y no su liquidación. No hay ningún sistema en el mundo que esté basado en carismas personales o en coyunturas. Las mejores democracias del mundo están basadas en un sistema de partidos, eso sí, fuertes, transparentes, limpios, que respetan los derechos de sus militantes y rinden cuenta a los ciudadanos. Y ese va a ser, por cierto, uno de los objetivos de la gran reforma política que nosotros vamos a hacer en Chihuahua. Por eso, la siguiente pregunta, Javier, la plataforma que ofrece a los chihuahuenses para llegar a las conciencias, para buscar el voto para el próximo 5 de junio, parte, ya dijo una parte de ello, pero ¿cuáles son los puntos más fuertes que va a atacar Javier Corral para tratar de llegar a la electoral? Primero vamos a hacer un gobierno ciudadano, y este es un concepto fundamental, es un eje central de nuestra propuesta. Cuando decimos esto, es que colocamos al ciudadano como el sujeto esencial de la política pública, y por lo tanto, vamos a crear los mecanismos de participación para que la gente pueda decidir, no solamente aquellas obras y servicios que más necesita, sino también darle seguimiento a la ejecución de esas obras, a la administración de los recursos, incluso, como lo hizo en alguna ocasión el programa de Pancho Barrio llamado Jalemos Parejo, un programa donde la gente decidía las obras, incluso administraba los recursos que directamente el gobierno les trasladaba. Necesitamos crear los mecanismos dentro del gobierno para transparentar el gasto público, para que los ciudadanos sean partícipes en la evaluación y la sanción de procesos licitatorios, para que toda la obra, la proveeduría de bienes y servicios en el gobierno sea totalmente abierta, transparente, en vitrina, toda. Porque cuando uno empieza a generar ciertos segmentos opacos, por ahí se cuelan muchos recursos. Vamos a ser un gobierno comprometido con la rendición de cuentas, y vamos a ser un gobierno, por supuesto, basado en la división de poderes, el respeto a la ley. Pero también he dicho que voy a ser un gobierno con visión social. Un gobierno que oriente los recursos a las necesidades más apremiantes, a las más importantes, obras bien hechas, prioritarias, bien realizadas, que atiendan rezagos de infraestructura. Ahora, tengo tres prioridades muy importantes. Consolidar un sistema de seguridad pública eficiente a partir de la profesionalización y limpieza de las policías, dignificando la labor del policía. Revalorando el papel de los agentes ministeriales y de los policías estatales que trabajan en condiciones verdaderamente adversas y hostiles. Por el salario que tienen, por las pocas prestaciones que gozan, y porque son muy pocos para ir a enfrentar en un municipio a todo un ejército de sicarios a veces, como lo que vivimos el fenómeno en la sierra. Una policía de investigación. Y cuando hablo también de consolidar y de mejorar la seguridad pública, hablo también de otra necesidad que es fundamental en Chihuahua y que tiene que ver con atender un nuevo desarrollo económico, a partir de una economía solidaria que no solamente sepa crear pequeñas y medianas empresas a partir de un programa Produce y Construye tu propio negocio, sino revalorando el salario en Chihuahua, buscando nuevos acuerdos entre inversionistas, entre autoridades, tribunales, sector académico, el gobierno del estado puede hacer mucho para que en Chihuahua el salario sea mejor remunerado. Tenemos zonas de pleno empleo, sí es cierto, pero con salarios muy bajos que no alcanzan para nada. Y cuando a una persona el salario no le da para vivir, la frustración es mayor. Cuando a una persona teniendo un empleo, este no le saca de su condición de pobreza, estamos generando una enorme frustración e irritación social por el esfuerzo que realiza y que no se ve recompensado. Y yo voy a generar una política de acuerdo, una sinergia de nueva cuenta en Chihuahua entre inversionistas, autoridades, sector académico, autoridades laborales, para generar de nueva cuenta confianza, estado de derecho, pero sobre todo para detectar e impulsar el desarrollo productivo de las regiones y dotar de valor agregado a muchos de nuestros productos, a impulsar proyectos de creación de empresas que permitan tener servicios que los chihuahuenses podemos ofrecer y crear. Y hablo de un gobierno de visión social porque me voy a comprometer de manera preferente por los que menos tienen. He dicho abiertamente que gobernaré para todos, incluso he ofrecido un gobierno plural, un gobierno de las mejores y los mejores chihuahuenses estén donde estén, incluso del PRI. Y sin embargo, el gobierno debe tener una prioridad, que es atender a los que más han esperado. Y ahí tenemos dos retos fundamentales. Asegurar la cobertura de salud para todos los chihuahuenses, que ningún chihuahuense se quede sin la posibilidad de un servicio médico, de una consulta presencial, de un contacto básico con un médico, con una clínica, con un centro de salud. Es una obligación del gobierno garantizar el acceso a la salud como lo tendremos de garantizar el acceso a una educación de calidad. que no solamente se trata de una reforma administrativa para evaluar a los maestros. Esa es una parte. Lo más importante es desarrollar un modelo educativo integral pertinente a las necesidades de Chihuahua y la infraestructura que requieren los maestros, las maestras, los niños, para escuela digna, para tener espacios adecuados en donde incluso el profe pueda ser evaluado. No es lo mismo evaluar a un profesor de la sierra que a uno que desarrolla su actividad en Ciudad Juárez, en una escuela con todas las condiciones y aire acondicionado, etc. Pienso también en un compromiso con el campo chihuahuense. Necesitamos transparentar los recursos. Necesitamos que el gobernador acompañe a los productores a realizar sus gestiones ante las distintas dependencias federales, pero también el gobernador debe poner aquí mismo el ejemplo de una distribución justa de recursos y de apoyos para apoyar sobre todo, para estimular sobre todo los procesos de comercialización de cosechas, para impulsar la innovación tecnológica que nos permita utilizar de mejor manera el agua, la energía eléctrica, un gobernador que acompañe a los productores a abrir mercados, porque esa es la labor de un gobernador, no andarles compitiendo los negocios a los productores o a los empresarios. Aquí se abre un negocio rentable en Chihuahua y inmediatamente el gobernador lo quiere apañar, lo quiere agandallar, lo quiere hacer de él. Necesitamos un gobernador que sea un árbitro de los intereses y un promotor del desarrollo económico. Y una de las propuestas que tengo para todo Chihuahua como una prioridad es atender a la niñez. Tenemos un serio problema en el Estado. Hemos abandonado a los niños. Se ha dejado de atender el cuidado infantil, donde hay toda una posibilidad no solo de futuro, sino de armonía social. Y en donde podríamos abatir muchas otras etapas de distorsión que luego tienen los niños cuando son jóvenes y pueden caer en adicciones, etc. Y me refiero a los niños porque en ciudades muy grandes, Juárez, Chihuahua, Coctemoc, Delicias, Parral, hay muchos niños que no son atendidos, no hay guarderías, no tenemos escuelas de tiempo completo que les puedan auxiliar en su formación integral. No hay acceso a la cultura para los niños. Se ha dejado esa parte. Ayer dije en Juárez que voy a transformar la imagen de Juárez, de ser la capital del feminicidio, en ser la ciudad que cuida a sus niños y a sus niñas. Porque el problema en Juárez, hijos de dimensiones escalofriantes, muchas madres solteras que tienen el cuidado de sus hijos, incluso a su cargo jóvenes con problemas de adicción. Entonces tenemos que encontrarnos con esa realidad. En fin, hablo de un gobierno ciudadano y un gobierno con visión social para Chihuahua. Es obviamente un gobierno que combata la corrupción, un gobierno honesto y transparente. El tiempo es un tirano en radio, Javier, el itinerario de Javier Corral. Pues esta tarde vamos a tener una comida, después de aquí vamos a ir a una reunión comida con liderazgos del partido, con distintos, con los candidatos también, con quienes nos van a apoyar en la campaña en Coctemoc. Y luego tendremos reuniones más tarde con productores de la región. Y iré a la ciudad de Chihuahua ya por la noche. Mañana voy a Delicias, mi tercer día de 60 que tengo nada más. O sea que ahorita ya me quedan 58. Pero este día ha sido muy productivo aquí. Hemos estado con otros colegas de ustedes esta mañana hablando en la radio. Pero luego nos hemos ido a tener un desayuno con liderazgos de distintos sectores. Pues liderazgos con muy buena presencia, muy importantes liderazgos con los que hemos tenido un intercambio extraordinario sobre distintos problemas. Incluso no necesariamente del ámbito local, sino del ámbito federal, pero cómo el gobernador puede intervenir en ellos. Estuve en un recorrido por las calles de la Colonia Reforma, por el Parque Lineal. Ese gran parque que construyó Humberto Pérez cuando fue presidente municipal y al fondo el mirador, que son obras de la administración, de administraciones municipales del PAN. Ahí saludamos a los vecinos, entregué mi propuesta, porque ya lo puedo hacer, ya puedo llamar al voto. Y fui a pedirle el voto a los ciudadanos a través de un volante que estamos distribuyendo. Y he tenido la oportunidad también ahora de visitar al alcalde, a Eleodoro Juárez. Debo decir que ha sido un diálogo muy provechoso para mí, porque en el PAN nos sentimos realmente muy orgullosos de la labor de Eleodoro. Yo quiero decir que es uno de los personajes de los que el PAN se siente orgulloso de haber decidido su candidatura y luego respaldado como presidente municipal. Porque la obra de Eleodoro es muy importante, a pesar de la manera en que se le han regateado al ayuntamiento del Cuauhtémoc recursos. Incluso cómo se dejó por parte del gobierno del estado de poner la parte que les toca en lo que se conoce como el mecanismo de paripasos para poder acrecentar recursos. Él ha podido hacer muchas cosas en infraestructura, en pavimentación, en espacios deportivos, porque Eleodoro ha podido atender demandas de la población que son de sentido común, pero que a veces nadie piensa en ellas. Como los domos escolares, en donde los niños ya pueden disfrutar sus partidos de voleibol, de básquetbol, de fútbol rápido, bajo un techo que los libra de las inclemencias del sol. Bueno, realmente nos sentimos muy orgullosos de nuestro alcalde. Ahora sí que puedo decir que es de las cosas que podemos presumir en el estado. Cuando decimos que el PAN llega al poder para servir y no ser servido, pues tenemos un ejemplo que se encarna en la persona de Eleodoro Juárez. Pues Javier, agradecemos mucho la visita a este medio. Él es el candidato del Partido de Acción Nacional a la gubernatura de Chihuahua en su segundo día de campaña ya de manera oficial. Y pues me imagino recorriendo prácticamente todo el estado, que es bastante grande. 60 días para 67 municipios. Va a estar complicado. Sí le voy a dar la primera vuelta, le voy a dar toda una vuelta al estado. No sé si podría regresar una o dos veces a otros municipios, pero voy a tratar de darle sí toda la vuelta completa. No quiero retirarme de estos micrófonos sin enviarle un saludo a Israel Beltrán Montes. Por supuesto a Israel Beltrán Zamarrón. Pero particularmente a Israel Beltrán Montes, bueno, todo el mundo sabe y son conocidas, pública, algunas de nuestras diferencias. Pero yo le agradezco la apertura con la que Israel ha abierto este espacio y espero que así nos mantengamos. Al final de cuentas, libraremos una competencia electoral y aquí seguiremos trabajando todos por Chihuahua. Pues muchas gracias, Brenda, por sus preguntas. También a Francisco Javier, a todos los que han hecho posible esta transmisión de este programa. Y un saludo a Israel. Espero que no sea nada delicado su consulta médica en la ciudad de Chihuahua. Pues muchas gracias.